Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Por la cuarta jornada del octogonal final de las eliminatorias con CACAF, México se medirá este jueves 7 de octubre con Canadá en el Estadio Azteca, desde las 20.40, hora peruana y mexicana. Este será un partidazo, pues ambas selecciones lideran la clasificación y buscan su pase directo al Mundial de Qatar 2022. México es líder con 7 puntos, gran protagonista y favorito para clasificar al Mundial Qatar 2022, pero este jueves tendrá una prueba de fuego ante Canadá. El cuadro del Tata Martino llega invicto con dos victorias y un empate, por lo que de conseguir un nuevo triunfo en las eliminatorias con CACAF, daría un gran paso a su objetivo final. Por su parte, Canadá es el perseguidor más cercano del tri, pues es segundo con 5 unidades y se ilusiona con el boleto a la próxima Copa del Mundo. El equipo de John Herdman no conoce la derrota en las eliminatorias con CACAF y desea seguir por esa senda. El último enfrentamiento entre México versus Canadá fue triunfo azteca en la semifinal de la Copa Oro 2021. Orbelín Tineda y Héctor Herrera anotaron los goles, mientras que Tajón Buchanan marcó para el cuadro canadiense. México versus Canadá, canales para ver el partido. El encuentro entre México y Canadá será transmitido por las señales de TUDN, Canal 5 y Azteca 7. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio. México versus Canadá, posibles alineaciones. México, Ochoa, Gallardo, Domínguez, Moreno, Sánchez, Herrera, Álvarez, Guardado, Corona, Lozano y Jiménez. Canadá, Mila Borjan, Alistair Johnston, Esteban de Sousa, Kamal Miller, Richie Lerie, Atiba Hutchinson, Estefane Eustaquio, Jonathan Osorio, David Oillet, Jonathan David y Tajón Buchanan. El plan de Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.